En tu ocio, cuando tú te estás divirtiendo, eso se está produciendo porque hay gente que está trabajando. Y también tiene dificultades en el trabajo. Tus dificultades en el trabajo no te gustan, a los trabajadores de este sector tampoco. El teatro siempre ha estado funcionando a través de familias. Luego, cuando han querido arreglar esa titulación profesional, no se ha arreglado debidamente. Yo soy técnico en imagen y para algunos exámenes para el Estado no voy a ser un técnico en audiovisuales. Mi titulación sirve para ser regidor. Entonces, no casan muy bien las titulaciones profesionales. Lo que quiero llegar a decir es que el Estado no tiene conocimiento de lo que es un teatro. A la hora de trabajar, el principal problema es la tipificación de nuestro oficio. El teatro es un compendio de varios oficios. Está el oficio del técnico de luces, técnico de sonido, el técnico de imagen, el utilero, sasta. Son muchos oficios muy específicos porque no es lo mismo la sastería en cine que la sastería en teatro o el atrezo en cine que la utilería en teatro y que no están tipificados. No existe un régimen o existen muy pocos para tipificar o recoger las características y las condiciones propias de esos oficios. Con lo cual, a la hora de ser contratado, siempre te intentan poner, quien quiera hacerlo bien, en el epígrafe que más se acerca a tu trabajo o bien te ponen en otro en el que, por ejemplo, se pagan menos seguros sociales, con lo cual la fiscalidad que tienes al respecto es bastante precaria o nula. Ahora mismo se intenta que todo se resuelva por las nuevas titulaciones. Son titulaciones las cuales no tienen una dedicación fija y, por lo tanto, tampoco tienen una experiencia derivada. Y en el día a día, pues eso influye en que, bueno, gente con una preparación en nuevas tecnologías no sabe lo que es el trabajo del día a día del teatro. El teatro es un medio muy específico. Es un medio que necesita un conocimiento, nunca mejor dicho, en el medio. Y este conocimiento en el medio se adquiere a través de la experiencia, no de ante una titulación heredada de la normativa europea. Y eso crea un conflicto a diario. La precariedad, ¿no? O sea, que una persona venga a trabajar un día o que sea por un corto tiempo no quiere decir que no tenga los mismos derechos. A la hora de cobrar no es igual trabajar un día que trabajar un mes. Entonces, también eso, aunque es peor para los empresarios, porque hay mucha gente que no quiere venir a trabajar aquí. Entonces, se hace muy difícil. Y en el espectáculo ahora, como lo que hemos estado viviendo, como el tema del COVID, la gente ha sufrido mucho porque el espectáculo ha parado. Al estar parado, las familias no comían. O sea, directamente se han tenido que buscar la vida buscando otro trabajo. Se trata de, digamos, de cabalgar la ola laboralmente. O sea, tú estás haciendo una gira y en cuanto esa gira se va a punto de terminar, solo le falta un mes para acabarse, ya estás buscando más trabajo. Estás llamando, estás diciendo, oye, que me voy a quedar libre. O bien, si esa gira no te completa todos los días del mes o no te da trabajo todos los días del mes, imagínate que es una gira que solo tiene cuatro bolos, que tiene diez bolos al mes, estás hablando que solo vas a cobrar diez días. Diez días que luego contemplan también, en el caso de las giras, contemplan que eso no son diez días, son más, porque tú si tienes un espectáculo en la Coruña, tienes que contemplar el día que vas a Coruña y el día que vuelves de Coruña. Son tres días, ¿no? Que lo que haces es que igual te coges varios espectáculos. Tienes una gira y aparte, pues igual aceptas un montaje, pues en el caso de donde estamos en Madrid, que yo en Madrid, pues en Madrid o allí donde vivas. O igual muchas veces dos giras. Eres capaz de, bueno, tienes que ser capaz de buscarte dos giras, de llevar dos giras para simultanear los días que hay entre una y otra. Lo que supone también una especie de malabar a la hora de decir, bueno, qué fechas me coinciden y las que me coinciden me tengo que buscar un doble. Hay gente en la esfera privada que llega a trabajar entre 14 y 16 horas por jornada de trabajo. Jornadas que no están tipificadas, pero bueno, uno lo acepta por el miedo a perder su trabajo, por un poquito de remuneración extra o por diversas condiciones personales. Luego hay una precarización en la seguridad laboral, porque el trabajo salga, se saltan muchas normas de seguridad, muchas normas que muchos llevamos intentando que se cumplan a rajatabla, porque al final el trabajador que vende su fuerza de trabajo, lo primero que tiene es su vida para desarrollar su trabajo y por lo tanto venderlo. Y si la pierdes por un error, que sea humano o que sea de condiciones laborales, es una desgracia que nadie puede evitar. El tema de la seguridad en los espectáculos es importante. O sea, no pasa nada hasta que pasa algo. Y el problema lo tiene el trabajador, porque cuando pasa algo, el empresario se lava las manos. Si tú no tienes tu EPI puesto, el problema es tuyo. En el tema de los conciertos y todo eso, tiene que haber una seguridad, tienes que tener tu casco, tus arnés, tus botas de seguridad. O sea, es peligroso. Hasta que pasa algo y se nos cae un problema grave. Lo que pedimos al principio, personalmente, es unión en el sector. Eso para empezar, porque realmente todos esos problemas que tenemos, que hablan de unas leyes que no existen, de una aplicación en el régimen general de la seguridad social, que no tenemos, de una titulación oficial que no se nos da, es unión entre nosotros. Porque todo esto pasa porque no nos unimos. No nos unimos para ejercer o para exigir a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, que realmente hagan su trabajo y nos den esas herramientas que nosotros necesitamos para ser reconocidos, para pagar lo que necesitamos, para pagar unos impuestos justos y acorde con nuestro trabajo. Y para tener una formación que luego valga, de cara sobre todo a moverte por la comunidad europea, que tengas un título que te valga. Y sobre todo una enseñanza que te sirva. Porque si no te van a enseñar nada, te van a enseñar un título, eso tampoco es útil. Es un sector que está muy dividido porque viene heredado de unas maneras de hacer, sobre todo en España, que era un poquito un salvese quien pueda. Al final todos somos trabajadores de este medio. Es un medio el cual, aunque el público en general no lo vea, siempre ha estado ahí. Cuando tú te diviertes, hay un trabajador trabajando, nunca mejor dicho, con sus miserias, con muchas miserias. Miserias en el sentido de los horarios. Los horarios son extremos y abusivos. El trabajo es un trabajo que muchas veces no te han cualificado para el trabajo que estás haciendo. Pero es un trabajo que haces también un poquito por amor a la profesión. La conciliación. La conciliación que es un trabajo que yo, en este sentido, soy un privilegiado y trabajo siempre en el mismo sitio. Pero es un trabajo que se realiza un día en una ciudad y otro día en otra. Y eso es muy difícil hacerlo con una conciliación familiar. ¿Para qué no decirlo? También los sueldos. No está pagado. Entonces, al final, esto incurre en una serie de inconvenientes en el trabajo, de peligros a la hora de realizar el trabajo y de molestias a la hora de realizar el trabajo. Las particulares de este teatro no son las mismas que las del teatro real o no son las mismas de los teatros que lleva States o no son las mismas que lleva un teatro pequeño en un pueblo. Entonces, acuerdos y convenios es lo que nos falta en este sector porque siempre hemos estado trabajando independientemente. El 27 de marzo, aprovechando que es el Día Mundial del Teatro, queremos hacer unas movilizaciones para informar a los compañeros de que desconozcan que existen ciertas legislaciones y que faltan muchas, que falta formación. Esta ha sido una profesión realizada siempre tradicionalmente en un término anglófono por freelance y un freelance solamente cuida de lo suyo y con eso no se llega a nada. O sea, necesitamos una unión sectorial, una unión gremial, ¿vale? Ya sea dentro de la profesión en sí, todos los técnicos del espectáculo o ya sea dentro de los distintos gremios que la forman, maquinaria, iluminación, peluquería, sastrería, audio... Necesitamos que estén unidos porque yo entiendo que al final el llevar pan a tu casa es algo que te importa mucho y te importa a ti. Pero si no defiendes el pan de todos, tampoco estás defendiendo tu pan. Se quiere informar a los compañeros y compañeras de cuál es la situación laboral y luego también se va a hacer una manifestación con un recorrido que va a discurrir por varios teatros en los que se van a hacer ciertas actuaciones puntuales para dar visibilidad, para darnos visibilidad, para levantar la voz y decir, señores, algo hay que hacer pero esto tiene que acabar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!